En el dibujo digital, la pregunta más frecuente después de qué tableta comprar es ¿Qué programa debo aprender a usar para hacer mis dibujos? Hola, mi nombre es Héctor, diseñador dibujante y ya tenía un buen tiempo que no había hecho ningún video. Sin embargo, aquí está por fin mi top 5 de aplicaciones preferidas para el dibujo digital. 5. En quinto lugar quiero comenzar mencionando Affinity Photo y es que aunque una gran mayoría de personas ya está acostumbrada a utilizar Photoshop como herramienta de dibujo, la verdad es que este programa no fue pensado para eso sino para la edición de fotografía. Es verdad que es muy útil saber manejarlo y te lo van a pedir en muchos trabajos, sin embargo a mí cada vez me gusta menos y en lo personal tengo un pleito contra Adobe, contra sus precios y contra su falta de innovación por lo que desde hace unos años me cambié al azul de Affinity que funciona de manera excelente, es súper barata, de un solo pago en vez de suscripción y tiene versiones de iPad que sí funcionan. Cuando yo llego a usar Affinity Photo para dibujar es porque regularmente estoy trabajando en una difografía o debo pintar encima de una foto o combinar distintas técnicas. Y aunque en Affinity Photo no tengo varias herramientas de dibujo que encontraré en el resto de aplicaciones de esta lista, aún así puedo obtener muy buenos resultados y moverme de mi computadora en mi tableta de escritorio al iPad y seguir trabajando en el mismo archivo. También puedo utilizar las curvas, los ajustes de color y mezclar tipografía de manera fluida o decorarla fácilmente con máscaras, cosa que las aplicaciones dedicadas al dibujo no hacen bien. Affinity Photo me deja trabajar no únicamente en capas o en píxeles, sino también con elementos vectoriales. Y en caso de que quiera seguir afinando detalles o convertir mi archivo para la maquetación editorial, lo único que tengo que hacer es dar clic derecho y abrir ese mismo archivo en Affinity Designer o Affinity Publisher. Para mí, que mi proceso de trabajo por lo regular no acaba al terminar un dibujo, sino que después lo trabajo a nivel de diseño, esta función es increíble y súper práctica. Por supuesto todos los programas de Affinity funcionan súper bien con la sensibilidad de impresión tanto en una computadora como en las versiones de iPad, pues estamos hablando del mismo programa, no como lo hizo Adobe. 4. El cuarto lugar en mi lista es Medibank y es que esta aplicación es la única que siendo verdaderamente gratuita te puede brindar resultados profesionales. Aquí me refiero con profesionales a algo por ejemplo tan simple como el poder ajustar el tamaño de tu página y exportarlo para pasárselo a un cliente o a la imprenta. Medibank, como la mayoría de aplicaciones en esta lista, es compatible con todos los dispositivos tanto Windows, Mac, Android y iPad, lo que facilita mucho mover tus archivos de un lado a otro para seguir trabajando sin importar donde te encuentres. Además que comparte prácticamente todos los atajos de teclado de los programas profesionales de dibujo y de edición de fotografía, incluyendo su versión para iPad con el atajo touch de dos dedos para deshacer y tres dedos para rehacer. Otro punto muy positivo y como función particular de Medibank son las guías de dibujo y la capacidad de hacer paneles tipo cómic, algo que los programas dedicados a la edición de fotografía como Affinity Photo no tienen y que es súper práctico para no estar batallando con malos trucos para imitar una guía de perspectiva. Lo único es cierto que Medibank no tiene la aplicación más amigable del mundo ni la más fácil de usar, aunque teniendo en cuenta que es una aplicación gratuita seguramente no tienen el dinero para pagarle a un diseñador de interfaz UI o UX para que se encargue del diseño de su aplicación como lo harían las empresas más grandes. 3. En tercer lugar realmente no tengo una aplicación favorita pero sí varias menciones honoríficas de lo que son las aplicaciones más usadas en un ámbito profesional como por ejemplo Autodesk Sketchbook, Query Painter y Clif Studio. Sketchbook es la que menos me agrada de estas tres principalmente porque está enfocada a un dibujo de tipo industrial y no a un dibujo artístico, lo que sí es que para su área tiene muy buenas herramientas de perspectiva de dibujo en espejo, de trazado de líneas rectas y de líneas curvas. Además que es gratis y compatible con todos los dispositivos que existen pero no puedes crear tamaños de página personalizados lo cual a mí me limita bastante. Con el Painter por el otro lado se destaca por imitar el dibujo tradicional gracias a su excelente sensibilidad de fluma y a sus miles de brochas gratuitas. Sin embargo sus atajos enclados son muy confusos, su interfaz no es nada fácil de utilizar y únicamente es compatible con computadoras windows y mac. Clif Studio es otra aplicación dedicada al anime y al manga pues tiene incluso herramientas de animación por lo que si te dedicas a esto seguramente te va a gustar. También puedes hacer paneles y muchas cosas similares a Medibank pero mil veces mejor. Su inconveniente es que tienes que pagar por el programa e incluso si ya tienes una licencia en tu computadora deberás pagar doble para utilizar la versión de ipad que además es por suscripción. 2. La segunda aplicación de mi lista de favoritos la ocupa adobe fresco. Sí, el mismo adobe que no es capaz de hacer una versión de photoshop decente para ipad. Y es que efectivamente creo que adobe fresco muestra todo lo bueno que puede hacer adobe y que ha hecho tan mal en el resto de sus aplicaciones. Por ejemplo adobe fresco tiene una versión gratuita y una versión de pago y aún así no te insisten en cada momento a que estés pagando una suscripción. También adobe fresco tiene una interfaz minimalista únicamente con las herramientas que realmente vas a utilizar. Compatible con entradas táctiles pues tiene versión para ipad y para una que otra computadora windows que sea touch. Y también adobe fresco te permite dibujar no únicamente en capas de pinceles sino también vectoriales y con brochas artísticas que imitan de manera excelente las propiedades de la acuarela, del acrílico y de otros medios tradicionales. Adobe fresco tiene todas las herramientas clásicas que encontramos en photoshop pero orientadas meramente al dibujo. Podemos seleccionar y cortar, crear máscaras de capa, máscaras de recorte, mover las capas, seleccionar los colores y crear distintas paletas. A la vez que incluir imágenes y archivos por fuera de nuestra mesa de trabajo como una guía visual. También podemos modificar a nuestro gusto el tamaño de la página y exportar archivos profesionales. Honestamente me encanta adobe fresco y no tengo ni idea de por qué adobe no es capaz de llevar esta calidad y rendimiento a resto de sus aplicaciones que por cierto no son nada baratas. 1. Y mi aplicación favorita y en la cual seguramente hago más del 90% de mi trabajo relacionado con el dibujo es Procreate. Procreate es una aplicación de dibujo creada por un estudio independiente de origen australiano fundado en el 2010. Procreate está disponible sólo para iPad pero eso también le da la ventaja de estar completamente optimizado para este sistema con una interfaz touch minimalista y de uso sencillo que además funciona muy bien con la sensibilidad del lápiz. De hecho Procreate fue el primer programa en introducir el atajo de dos dedos para deshacer y tres dedos para rehacer que ya la mayoría de programas profesionales utilizan y se nota claramente que varios aspectos de adobe fresco están inspirados en calidad en Procreate y no en sus propios programas. En Procreate podemos hacer máscaras, efectos de capa, ajustes de color, paletas personalizadas y podemos tener un montón de brochas y utilizar el mezclador de tonos. También tenemos guías de dibujo y podemos crear nuestros propios tamaños de página, cortar, pegar, agrupar los elementos y exportar nuestros archivos como editables en Procreate, PDF, TIF, PSD, PNG, JFG, GIF y MF4 porque también tenemos herramientas básicas para animación de cuadro a cuadro. Recientemente también se introdujo un asistente de figuras geométricas, manipulación de tipografía y una herramienta de referencia para poder ver nuestro lienzo o una fotografía en la cual nos estamos basando. Todo esto desde la comodidad de un iPad. Cualquier iPad, desde el más barato hasta el más caro sin estar conectado a una computadora que de hecho no necesita ya una computadora para hacer dibujo pues todo lo puedes hacer con un lápiz y con tus dedos. Procreate tiene un costo único y para toda la vida de 10 dólares y con esto lo puedes descargar en todos los dispositivos que tengas tanto tú como tu familia. A la vez que no me sorprendería que puedas instalarlo pronto en una computadora Mac debido al reciente anuncio del chip M1 de parte de Apple que promete ser compatible con todas las aplicaciones de iPhone y de iPad. Conclusión antes de terminar quiero recordarte que puedes encontrar los enlaces a estas aplicaciones en la descripción al igual que otros enlaces afiliados a las tabletas que he revisado. De esta forma me ayudas a mí a ganar unos centavos para seguir haciendo vídeos sin que a ti te cueste absolutamente nada. Bien así que a manera de resumen puedo decirte que si ya tienes un iPad inviertas 10 dólares en comprar Procreate y así tener la mejor herramienta de dibujo que yo he probado hasta ahora. Ojo no te estoy diciendo que necesitas comprar un iPad ni que tener uno te va a hacer dibujar mejor. Si ya tienes una computadora o prefieres trabajar en el escritorio o te dedicas a otras cosas además del dibujo entonces Adobe Fresco sería tu mejor opción. Sin embargo muy pocas computadoras son compatibles con Adobe Fresco y no sé por qué Adobe decidió hacer eso así que puedes irte por otras opciones como Affinity Photo, Medibank o Cliff Studio. Al final recuerda que eres tú en otros programas herramientas o tabletas las que hacen el dibujo y depende de ti es seguir haciendo lo que más te gusta así sea en papel o en una pantalla. Y listo, gracias por tu tiempo mi nombre es Héctor Valdez y seguiremos hablando aquí sobre dibujo y sobre otras áreas creativas.